Así será Elche Campus Tecnológico, un complejo para empresas de base tecnológica que se construirá en el Parque Empresarial de Torrellano. Lo van a desarrollar el Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández a través de un convenio de colaboración. La Joven Orquesta de la Universidad Miguel Hernández ha ofrecido un concierto con motivo de la clausura de curso de las AUNEX, las Aulas Universitarias de la Experiencia. Luego oiremos un fragmento de este recital. Comienza Noticias UMH. La Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche han firmado un convenio de colaboración para desarrollar el proyecto Campus Tecnológico. Se ubicará en Elche Parque Empresarial, en Torrellano. El objetivo de este campus será atraer empresas tecnológicas para que se instalen aquí y generar así un nuevo tejido industrial en Elche. Les presentamos el primer boceto de Elche Campus Tecnológico, un complejo de 90.000 m2 para empresas de base tecnológica. Se ubicará en el Parque Empresarial de Torrellano. Lo van a desarrollar el Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández a través de un convenio de colaboración. Este nuevo campus será un foco de atracción para grandes empresas innovadoras y también para pequeñas empresas instaladas actualmente en el Parque Científico de la UMH. Todas las empresas que se están generando y que son lógicamente pequeñas en el Parque Científico nuestro, cuando se hagan grandes, van a poder trasladarse a un sitio que tienen cerca, las vamos a poder retener. Entonces tenemos que poner unas condiciones para que de forma natural la gente entienda que quedarse aquí tiene sus ventajas. La primera compañía del Parque Científico que ya se ha trasladado a Elche Parque Empresarial es PLD Space, que desarrolla cohetes espaciales. Pero esto solo es el principio. Este nuevo campus se convertirá en puerta de entrada a más empresas tecnológicas. Con la puesta en marcha del campus tecnológico vamos a conseguir que los profesionales que hasta ahora se ven obligados a buscar su puesto de trabajo en otros ámbitos territoriales, en otras localizaciones, tengan una respuesta en nuestro territorio, tengan una respuesta en nuestra ciudad. Este acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche también contempla la transferencia de conocimiento. La UMH apoyará y asesorará en proyectos de innovación a empresas ya instaladas en este Parque Empresarial. Actualmente hay más de 675 compañías. El martes se acabaron las clases en la Universidad Miguel Hernández y unos días después ha comenzado el periodo de exámenes, que durará hasta el 22 de junio. Serán más de 20 días donde los estudiantes tendrán que demostrar todo lo aprendido en el segundo cuatrimestre. Las bibliotecas ya están llenas de gente dando el último repaso. Les recordamos a los estudiantes que, además de las bibliotecas, hay salas de estudio abiertas las 24 horas en los campus de Elche-Sant Joan d'Alacant y en la sede de Salesas del campus de Orihuela. Mucha suerte a todos. Como ven, estudiar es la acción más repetida estos días en los campus de la UMH. Y para afrontar los exámenes con éxito, cada estudiante tiene su truco. Hemos salido al campus para preguntarles qué técnica emplean y nos han contado esto. Voy por las mañanas a la biblioteca, me llevo un tupper con comida, así no me desconcentro y luego ya por la tarde sigo en el estudio. Estudio, no sé, con una semana de antelación. Por las noches, más que todo, porque de día no me concentro nada por estar pensando en comer y todo. Entonces, de noche, los apuntes y todo. No llevo una rutina estricta, pero sí que cuando vas acercando los exámenes, estudiar horas y horas y para adelante. Pues yo me pongo con el ordenador, los apuntes y a darle caña a saco. Y normalmente busco bastante ayuda online, vídeos, documentación, PDFs, cosas así. Ha habido años que he estudiado solo por la noche y este año estoy intentando estudiar por el día porque así no llego tan reventados los exámenes. Las más difíciles me las preparo antes, intento llevarlas al día y las menos difíciles me las dejo ya para cuando se acercan los exámenes. Intentando hacer las máximas horas y luego puedo entrenar un poco, poder dejar un poco de espacio, tiempo libre. Y yo normalmente suelo intentar madrugar para estudiar que no lo consigo mucho y pues al final acabo acostándome tarde y eso. La música y la comunicación a debate en las cuartas jornadas de Periodismo y Rock. Un encuentro donde profesionales de la música han debatido sobre la fotografía en el mundo de rock o sobre el papel de las mujeres en la industria musical. Durante las jornadas también se han entregado los premios Micrófono UMH para los mejores programas de la ràdio de la Universidad Miguel Hernández. A ritme de blues. Així sonava la masterclass de Santi Campillo, un dels guitarristes més reconeguts del rock nacional. Aquesta activitat formava part de la quarta edició de les Jornades de Periodisme i Rock de la Universitat Miguel Hernández. L'objectiu era obrir les portes de la Universitat a la música. Acercar la música a les aules, sobretot a los estudiantes de Periodismo, comunicación audiovisual, músicos, gente interesada en la música en general, para poner un poco sobre la mesa temas de actualidad, futuro, presente y futuro de la industria musical en todas sus expresiones. Una altra activitat va ser aquesta taula redona, on quatre dones de la indústria musical van reivindicar el seu paper en aquest món ple d'homes. Las entidades públicas tienen un papel fundamental en esta cuestión, sobretot a la hora de que tienen que obligar, a la hora de, por ejemplo, que se organiza un festival, a obligar a esos promotores que contraten tanto mujeres tanto detrás como encima de un escenario. Es penoso que se tenga que obligar a promotores a que contraten mujeres, pero si no empezamos desde ahí el camino no va a llevar a ninguna parte. La indústria musical, la fotografía, la música i la comunicació van ser els quatre pilars d'aquestes jornades que despertaren la part més rockera de la Universitat Miguel Hernández. Ellos son los ganadores de los premios Micrófono UMH, que otorga la radio de la Universidad Miguel Hernández a los mejores programas de la temporada. Los han elegido los oyentes con sus votos. En total, se ha premiado a cinco espacios elaborados por estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad, también por titulados y colaboradores externos. El premio, 150 euros para cada uno. Hemos recibido muchísimos votos, hemos recibido casi 2.000 votos, solo no eran votos de la comunidad universitaria, sino que también eran votos de todos los oyentes de la radio UMH. Esta temporada, la radio de la Universidad Miguel Hernández ha emitido más de 90 espacios de temáticas muy variadas, informativos, magazines, música, ciencia, deporte y también conexiones en directo y programas especiales en exteriores. Hasta nueve horas de programación al día para acompañarles a través de las ondas. Nueva edición de la Escuela de Cine de la Universidad Miguel Hernández. Un complemento de formación perfecto para estudiantes de Bellas Artes y de Comunicación Audiovisual que quieran adentrarse en el mundo cinematográfico. En esta escuela aprenderán los entresijos de un rodaje real de la mano de profesionales del sector. Aforo completo en el Salón de Grados del Edificio Arenals para asistir a la presentación de la cuarta edición de la Escuela de Cine de la Universidad Miguel Hernández. En esta escuela, estudiantes de Bellas Artes y de Comunicación Audiovisual aprenden los entresijos de un rodaje cinematográfico. Además, esta nueva edición viene cargada de novedades. Si te soy sincero, no puedo entrar en demasiado detalle porque sería un spoiler, pero estamos preparando un lío espectacular. Contamos con nuevos colaboradores, la infraestructura ha crecido, tenemos un poquito más de presupuesto para llevar a cabo el rodaje y la verdad es que todo pinta que esta cuarta edición va a ser, ya os digo, increíble. Durante la presentación, la Escuela de Cine proyectó su último cortometraje Hell West, un western de género fantástico que se rodó el verano pasado en El Campello. En él, participaron más de 40 personas, entre actores y equipo técnico. Esta es una de esas historias, la historia del poblado maldito de Hell West. La experiencia fue maravillosa, de las cosas más chulas que hemos hecho en la carrera. Pasamos muchísimo calor, pero se compensó con lo bien que lo pasamos en el rodaje. Fue maravilloso, muy muy divertido, con momentos muy muy graciosos y estoy deseando repetir. La Escuela de Cine de la Universidad Miguel Hernández cada año gana más adeptos, algunos incluso repiten experiencia y es que este programa es una buena oportunidad para que los estudiantes se adentren en el mundo del cine y mejoren su formación profesional. El cine se considera un arte, al igual que la pintura, la escultura, la danza o la poesía, pero hay ocasiones en las que nos cuesta distinguir lo que es arte de lo que no. En el siguiente Descubre con la UMH, una profesora de la Universidad Miguel Hernández nos da las claves para saber reconocerlo. En la actualidad resulta complicado identificar qué es arte y cómo valorarlo, tras un siglo de cuestionamientos continuos de las normas tradicionales. Llamamos arte a objetos y prácticas muy diversas, realizadas en épocas y contextos distintos. A pesar de ello, podemos identificar varios criterios de valoración útiles, como son el valor simbólico, la relevancia sociocultural y el valor estético. El valor simbólico tiene que ver con el significado y los códigos de interpretación de las imágenes o lo que representan ciertos objetos. También se transfiere a la posesión de las obras, otorgando poder, estatus o prestigio social a su propietario. El valor sociocultural está asociado al contexto, pudiendo ser una obra al mismo tiempo, expresión y consecuencia de una época y sociedad. Mientras que el valor estético se vincula con el gusto y se asocia a ideas como la belleza, lo feo o lo sublime. Los códigos de interpretación, el gusto y el contexto influyen, por tanto, en la valoración artística, que se haga de una obra. De este modo, además de la intención del artista y lo que la obra despierta en quien la observa, se establece una evolución constante de los criterios de valoración. Así se explica que actualmente puedan considerarse obras algunos objetos feos o realizados con desecho como representaciones culturales que simbolizan una crítica a los derroches y excesos del presente. Los alumnos de las Aulas Universitarias de la Experiencia han clausurado el curso académico de una manera muy especial. Con un concierto de la Joven Orquesta de la Universidad Miguel Hernández, los jóvenes músicos interpretaron piezas de Corelli, Grieg o Sibelius. Hoy nos despedimos con música clàssica. Hasta la semana que viene. Així sonava l'aula magna de l'edifici Altavix durant la clausura del curs de les Aules Universitàries de l'Experiència de la UMH. La jove orquestra de la Universitat Miguel Hernández va oferir un emotiu concert que compta amb peces de Corelli, Grieg o Sibelius. Dava i la batuta del director Francisco Serra. Es un acto muy entranjable porque, según es gente muy joven, con gente también con un poco más de experiencia y la verdad es que es un concepto muy entranjable. La jove orquestra de la Universitat Miguel Hernández comença les seues actuacions fa 4 anys. En l'actualitat compta amb més de 50 jovens músics que són estudiants de la UMH i de conservatoris de la província. I tots tenen una cosa en comú. Per a ells, la música és la seua forma d'expressió. La música és la canta amb més de 50. Quarta noche a depósito. De la música és la interpretationomenà.